El trabajo que ha desempeñado Bárbara Botello en los 27 meses que lleva al frente del Gobierno Municipal ha sido criticado injustamente. Quien asegura esto es José Ángel Córdoba Villalobos, el recién nombrado candidato de la coalición PRI-VERDE Nueva Alianza por la Alcaldía de León. Lo hizo ayer frente a más de mil personas que se reunieron para darle su respaldo. En la primera rueda de prensa que dio ya oficialmente como candidato, el exsecretario de Salud Federal sostuvo que Bárbara Botello ha orientado el trabajo de su administración al desarrollo de la ciudad. Es una maestra en asuntos de gestión y manejo de recursos, añadió el ahora candidato a la alcaldía leonesa y afirmó que León va por buen camino. Bueno, era la justa retribución que se esperaba después del respaldo que las huestes barbaristas, las cuales atestaron ayer los salones del Hotel Hudson, le ofrecieron a Córdoba Villalobos. Estas son las palabras del nuevo abanderado de la Alianza PRI-VERDE-PANAL para buscar la Alcaldía de León. Bueno, yo primero quiero, como lo dije, reconocer el gran mérito que tiene la licenciada Bárbara Botello Santibáñez de haber logrado ser la primera presidenta municipal de León mujer. Además, después de haber tenido un gobierno de otro partido durante 24 años. Esto habla mucho de su constancia, de su perseverancia, de su compromiso, de su entrega. He tenido la oportunidad de visitar las obras que está realizando y puedo decirles con absoluta certeza que probablemente el juicio que se ha hecho por algunas gentes de su gobierno ha sido injusto. Ya en el ámbito de lo que será su campaña, Córdoba Villalobos informó que el coordinador general de esta aventura por la recuperación, no la recuperación, el mantenimiento de la Alcaldía de León para los colores priistas ecologistas a los que se suma el PANAL será el priista, también médico, Primo Quirós, exdelegado del Issste en Guanajuato, el cual deberá integrar a tres subcoordinadores correspondientes a cada uno de los partidos políticos que respaldan a Córdoba Villalobos. Esto permitirá tener un enlace con cada dirigencia y trabajar de manera articulada, dijo el expanista. Puntualizó, eso sí, que habría escenarios y temática en las que la presencia de alguna de las tres instituciones políticas prevalezca más, nada más allá de lo que las circunstancias propongan. Por otro lado, el tema de la conformación de la planilla será estudiado con detenimiento. De nuevo, Córdoba Villalobos. Mira, de acuerdo al reglamento electoral habrá una planilla por cada planilla. Y entonces eso ya en su momento se va a comentar y por supuesto que vamos a participar desde el Comité Directivo Nacional, el Comité Directivo Estatal, el Comité Directivo Municipal para ir conformando con los tres partidos cada una de las planillas y donde tendrá que ser gente comprometida, representativa, gente que verdaderamente quiera abonar a este proyecto y en ese sentido no tengo la duda que vamos a elegir a los mejores para cada uno de los puestos. Los reporteros presentes en la rueda de prensa, una rueda de prensa muy concurrida, no se aguantaron las ganas y le preguntaron a José Ángel Córdoba Villalobos cómo se siente ahora que finalmente y tras mucho batallar logró el respaldo del PRI, del Partido Verde, que ese fue más sencillo y de Nueva Alianza. Y esto lo les respondió. Ya en el ámbito de los compromisos que asume el ahora responsable de esta campaña política de tres partidos dejó visualizar su idea de construir una administración municipal eficiente y humana. Para hacerlo citó sus gestiones ya realizadas en otros cargos públicos como diputado federal, como secretario de Salud, empeñado en mejorar la atención de todos los mexicanos, así como el papel corto relativamente que desempeñó al frente de la Secretaría de Educación Pública. El cuestionamiento posterior fue puntual. Los reporteros querían saber si José Ángel Córdoba se comprometía a terminar la gestión de tres años para la que se está proponiendo y no buscar otro cargo público. Hay que recordar que en 2018 habrá elecciones de gobernador. Así respondió. Adiós le pido que me dé salud para con toda la energía terminar. ¿Es un compromiso? Si estoy sano, si estoy bien. Si no le invitan a otra candidatura. Pues eso todavía falta mucho. Digo, pues ya ves cómo batallé para esta. Muy buen humor el de José Ángel Córdoba porque vaya si batalló y quien lo hizo batallar estaba ahí sentado a su izquierda precisamente. Evitó el muy tranquilo, muy sereno José Ángel Córdoba cualquier denostación contra el Partido Acción Nacional del que formó parte, por el cual fue diputado federal y en cuyos gobiernos federales participó como secretario de Estado. En sus palabras indicó que efectivamente participó en el PAN y cuando se le llamó a una nueva afiliación decidió que ya había cumplido su ciclo y listo fue todo lo que pasó. Agregó que lo más importante cuando se pertenece a una organización política es cumplir con ella mientras está ahí. Ahora que no está afiliado a ningún partido y que se presenta la oportunidad de una contienda política donde lo respaldan tres instituciones, el PRI, el Verde, Ecologista y Nueva Alianza, lo hace y así lo dijo como un ciudadano, como todos ustedes, refiriéndose a sus interlocutores, los periodistas. Escuchemos. Es diferente. En mi época con ese partido ya terminó y creo que complicaba al 20 en cuanto a mis obligaciones en el legislativo o mis obligaciones en el ejecutivo. Ustedes pueden valorar, y no lo digo yo, sino por las evaluaciones externas que otras gente hicieron, del trabajo que realicé. Yo creo que lo más importante cuando uno pertenece a una organización política es cumplir con ella cuando estás en una organización política. Córdoba dijo que le merecen respeto a todos los que se mencionan como sus potenciales adversarios. También se dijo dispuesto a emprender una campaña propositiva sin perder tiempo, buscando defectos, enfocándose en acercarse a la ciudadanía y empaparse de sus necesidades. Sobre las expresiones de repudio a su candidatura y también en contra del Partido Verde que se han conocido en las últimas semanas de parte de un grupo de PRIistas, el exsecretario de Salud Federal dijo que eso no le preocupa ante una eventual impugnación ante los tribunales de la candidatura. El galeno se dijo despreocupado, pues ahí se dirimirá si tienen razón legal. En caso de no tenerla deberán aceptar la determinación que ya tomó su partido a nivel nacional. Escuchemos. Por supuesto que nadie es monedita de oro y siempre habrá algunas inconformidades dentro del mismo partido. Como espero que va a haber también algunas conformidades de otros ciudadanos de otros partidos o sin partidos para mi candidatura. Ahorita lo que me preocupa primero es hacer una buena campaña propositiva en donde pueda transmitirles el mensaje a los ciudadanos y logre, la cuestión más difícil que es ganarme la confianza de todos ellos para poder ganar la elección. Llegar a ser presidente municipal y a través de una buena planeación de trabajo, de una buena gestión de recursos, de una buena oportunidad de lograr ese desarrollo para los más necesitados, poder lograr que León siga avanzando. Lo otro no me quita el sueño y mi compromiso ahorita es con eso. Nada más. Se mencionó que algunos periodistas han llamado a no votar por él y Córdoba con gran tranquilidad dijo, bueno, pues perderé esos votos. Dijo que son pocos. Entre los asistentes al anuncio oficial de la candidatura de José Enrique,